Su memoria la remontan quizás 30 años atrás y recuerdan no solo la majestuosidad del río Magdalena, sino su imponente muelle, aquel que mostraba el por qué Barranca Bermeja fue reconocido como centro portuario y turístico en el país. En Medellín, en Magdalena, todos esos barcos, todos esos barcos llegaban allá a Barranca Bermeja y pitaban cuando llegaban ahí, se recostaban al muelle. ¿Cómo pitaban? Cuando hacía así, pitaba era porque estaba llegando, porque pitaba de allá y entonces llegaba al barco, llegaba y se recostaban, daban la vuelta y recostaban ahí. Yo me acuerdo cuando un remolcador, ya más de 20 muchachos para el ejército, iban metidos en esa choca así grande, así, iban metidos ahí, metidos para pagar, porque anteriormente cogían los muchachos para pagar el servicio, pero ahora no, ahora se entregan, ahora buscan, buscan la manera, ahora no. A veces uno no puede entrar al muelle porque lo que venden pescado tiene todo esto invadido. Para los barranqueños son pocas las esperanzas que quedan de recuperar esta estructura, que al parecer ya cumplió su vida útil, la cual permitió reconocer la maravilla hecha agua y el vistaje de animales poco convencionales. Para lo que he visto del muelle, cómo se va deteriorando poco a poco, es como ir perdiendo una riqueza, una historia de lo que ha sido Barranca Bermeja a través de los años. Bueno, y pienso que es algo muy triste, que de pronto desaparezca y no tenga una restauración de lo que ha sido y será Barranca Bermeja desde el tiempo anterior hasta el tiempo actual. Bueno, ese es un problema bastante grave, grave, y como estamos de la madre naturaleza, y el agua va a estar comiendo por debajo, que no nos damos de cuenta, eso es un riesgo eminente y no le quieren poner cuidado a eso, se les dice, pero por uno le entra y por el otro sale. Ese muelle está pidiendo, la palabra es mano de obra, pero de inmediato. El deterioro del tabla estacado, los efectos de socavación del río Magdalena, fueron algunas de las razones que deterioraron este sector emblemático de la ciudad, el muelle.